En Cruz Roja hemos lanzado una campaña especial para informar a nuestros usuarios sobre el coronavirus. Hemos identificado a aquellos usuarios que están en una situación de riesgo, como son personas mayores, personas con alguna discapacidad y todas aquellas personas que tienen una enfermedad crónica o una patología de base. Hemos identificado un total de 400.000 personas a las que les estamos haciendo una llamada, en primer lugar para informarles sobre las medidas de protección que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha, en segundo lugar para ver si tienen alguna necesidad o tienen algún síntoma y para ello les hemos facilitado el teléfono que cada comunidad autónoma ha puesto en marcha para este tema y ya por último les decimos que si en los próximos días tienen que ocurrir alguna necesidad y desde Cruz Roja le podemos ayudar, que por favor nos llamen. Si hacemos una evaluación desde que comenzó la campaña, sí que podemos decir que la gente está muy agradecida a la llamada que le estamos haciendo y a la información que le estamos dando, puesto no olvidemos que las personas vulnerables que atiende la Cruz Roja a veces no cuentan ni con canales de comunicación ni con acceso a plataformas digitales.